La verdad que el recibimiento de hoy ha sido muy bueno, tanto por parte de todos los integrantes de la plantilla que he visto, como del míster, y la verdad que estoy encantado. Estaba en la ciudad deportiva y la verdad que fue hablando un poco con todos, un míster muy dialogante, ya tenía informes en ese sentido de él, y la verdad que ya tendremos tiempo estos días para ir matizando cosas, pero la primera impresión es muy buena. Me hace muchísima ilusión poner la camiseta del Valencia y creo que va a ser un acto muy bonito y espero que salga todo bien. Es un grande de España, quitando al final los dos trasatlánticos que son Madrid y Barça, que parece que están en otra liga, pero bueno, el Valencia tiene que aspirar a todo.